Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón rojo Y ahora dice que no me conoce, no, 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 no Si me ha visto se supo ahora que en el pasado fue Que si me acuerdo como la voz Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre ella es tu manera Yo te quiero aunque no quiera Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el olor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes frío Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato ¿Dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Suscríbete al canal!